Bueno, para empezar el cocidito este especial que voy a hacer, primero sofreímos a trocitos picados, pues puerro, cebolla, dos dientes de ajo y, no sé si lo he dicho, zanahoria, y le echamos un chorrito de vino para cocinar y lo dejamos evaporar. Añadimos una pechuguita a tacos y salpimentamos. Cuando la carne está ya doradita echamos el agua y añadimos las verduras. Dejamos, añadimos el agua, metemos las verduras, subimos el fuego y lo dejamos a medio fuego, manteniendo flywood glissier 25-30 minutos. De vez en cuando, nos movemos un poquito y ya está. Esto va cogiendo un sabor, el caldito, espectacular. Luego ya veréis que haremos dos cosas. Por un lado, jugaremos parte del caldo para hacer alguna sopa y luego, para lo que es el cocido en sí, quitamos las verduras grandes que no hemos troceado y añadiremos, durante los últimos 5 minutos, un botecito de calditos, un botecito de carapán. Vamos a ir. Lo tapo, lo hierro bien, vamos a dejarlo ahí. Una vez que está el caldito hecho, vamos a ir rolando para reservar para hacer un caldito. Luego, con los fideos o con los gramos. Por favor, con sopa maravilla. Y así, aprovechamos todo lo que hemos hecho. Vamos a llenar para que haya para 4, que sería un litro y cuarto, más o menos. De esa manera, podemos hacer una sopita para 4. Y le echaremos los garbanzos, lo dejaremos 5 minutitos más y listo. Luego, retiramos las verduras, que no hemos troceado, y a comer. Espero que os guste y que os salga bien. Un abrazo.